Al-tom-tra-re-mo-s-algo-en-el-desvam Te he visto, te he visto, puta Te he visto, te he visto Bueno, vale ¿Y ya, total? No me sé nada de este mapa Es la primera vez que lo veo Yo es la primera vez que lo veo La verdad No te buscaré Para De carnaval-tom-tra-re-mo-s-algo-en-el-desvam No vaya, teo, no estorba Es verdad Creo que no Como editor No sé si es que La verdad es que como editor No sé si puedes Pero sería una liada Voy a buscar un disfraz ¿A quién le has intentado dar un mod? ¿Por preguntar? ¿Por preguntar? Ah, si me puedes poner Si puedes contestar al último mensaje de... De... De Kumi Porfis Porque daré por hecho que es básicamente por... ¿Te lo has visto? ¿Qué puta Que la cosa es que no puedo escribir Recuerda que en el teclado de... Del... Si, si puedes Da igual Acabo de ver una forma mejor Da igual, da igual, da igual ¿Eso ganan el juego, no? Todas y todos ¿Atención a los abuelos? ¿Atención a la partida? ¿Atención a la vida? ¿Atención a las damas? ¿Atención a las damas? ¿Atención a las mañanas? ¿Atención a las damas? ¿Atención a las damas? ¡Ya está! ¡Fantada a las damas! ¿Ipor estará al rey? ¿A cuerpos la más ¡Fantada a la vida! cuando el pueblo no tiene y elegante un elefante y la herencia y la tenita de muerte ya no tendría que más de las mañanas que traigan mañanas y nuevas programas más será un pasito menos la vida será un pasito menos dando por el tablero y a la vida a las orejas a un pampo a un pampo a un pampo a un pampo Tú hasta ahora... ...te hablan... ...te hablan... ...te hablan... ...te hablan... ...te hablan de los... ¡Puta! Total. No me gusta nada, tío. Echaba de menos, tío Jugar Call of Duty con el Spotify de fondo, te lo juro Lo mismo de ráfagas, sí, pero Me siento más precisos Disparando tiro a tiro Porque a veces Como como se te unan haciendo menos Están dando por el tablero Y a la vida Están viendo sus heridas Porque mira, espérate, ¡ay, no! Me he puesto en modo ráfaga, ¿vale? A veces que coma, será un pasito menos A la vida A veces que coma, será un pasito menos Quiero ver esa corona Rodando por el tablero y a la vida A veces que me coma, será un pasito menos Quiero ver a la corona Contando por el tablero y a la vida Viendo sus heridas ¡Puta! ¡Pitipario! Por lo dicho ¡Aa! 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 Atención. Por ahí nos va. Perdido. ¡Petearon los tarcillos! ¡Queda un minuto! ¡Pero te arde! ¡Pete, te arde! ¡Recargando! ¡Puta! Ah, por cierto, lo que estaba diciendo Que te lo dije más o menos por... Por Discord Pero es que básicamente Estas series y estas mierdas, tío Va a ser para los días que... Que en lo personal Pues... Que un poco pocho O a lo mejor terminamos la serie súper rápido O cualquier gilipollez así, tío Porque me gustaría subir siempre La misma cantidad de vídeos Todos los días Esta canción no me... ¡Uh! Esta me gusta Tras de mí Una escena y diez mil Frases que repetir Ya ves Lo que no es No es Voy a detectar lo peor A detectar lo peor Me pongo el mejor Ya que... Lo que digo No hago lo que no hago Besa al revés Porque Ser valiente No es solo cuestión de suerte